Esta semana la dictadura Ortega Murillo continuó su obra de demolición de los estudios de televisión de 100% Noticias y esta semana, después que la policía se robó todos nuestros equipos y ocupó ilegalmente nuestras redacciones en diciembre de 2018. Estamos ante un acto de despojo oficial que se ejecuta con la complicidad del Ministerio de Salud. Por un lado, el Gobierno viola el artículo 44 de la Constitución, que taxativamente dice que en Nicaragua está prohibida la confiscación de bienes. Y por el otro, al apropiarse de estas oficinas, la ministra de Salud, que en realidad son tres ministras, son corresponsables de esta violación a la ley y la Constitución. Pero las responsables del MinSA primero deberían rendirle cuentas al país por la mentira que han propagado sobre la tragedia humanitaria. En 2020, en Nicaragua murieron más de 7.600 personas a causa de cuatro enfermedades agravadas por el coronavirus. Según los epidemiólogos y salubristas, nunca en los últimos 25 años se había producido un incremento de la mortalidad de esta magnitud por causas relacionadas con la salud. Pero las ministras del MinSA, no los trabajadores de la salud, se han burlado del dolor de miles de familias nicaragüenses y alegan que solo fallecieron 171 personas. Y si esto fuera cierto, ¿por qué le siguen negando a la Organización Panamericana de la Salud venir a Nicaragua a realizar una auditoría? ¿Y por qué siguen ocultando los resultados de las pruebas que se realizan sobre la COVID-19? El sector privado y la población están demandando que se descentralicen las pruebas de la COVID-19 para que se puedan hacer en distintos laboratorios y que se reduzca ese costo oneroso de los 150 dólares que cobre el MinSA? Confidencial le preguntó al Banco Interamericano y al Banco Mundial sobre el déficit de transparencia que prevalece en el Ministerio de Salud sobre la COVID-19. Y la única respuesta que obtuvimos fue el silencio. En realidad, Nicaragua necesita más cooperación internacional del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario y del BESIE para prevenir la COVID-19 y fortalecer el sistema de salud. Pero los préstamos de los organismos multilaterales de crédito no deberían ejecutarse a costa de la falta de transparencia. Y me refiero no solo a la eficiencia en las compras y el uso del dinero, sino sobre todo a la salud y a las vidas de los seres humanos para quienes están destinados estos servicios. El pueblo tiene derecho a saber la verdad sobre la tragedia de la COVID-19. Y para ello necesitamos terminar con la censura a los medios y contra los médicos y trabajadores del sistema de salud. Por todo ello, resulta un contrasentido que una institución como el Minsa, que simboliza la mentira oficial, ahora está ocupando las oficinas robadas al CENID y a dos medios de comunicación que la dictadura cerró para matar la transparencia, en una operación burda con la que intentan lavar un crimen de Estado. Pero la confiscación ilegal de Confidencial y 100% Noticias nunca ha podido callar al periodismo independiente. Aquí estamos haciendo periodismo, ahora también en Radio Corporación. Y los invito a todos los ciudadanos y en particular a los servidores públicos a no aceptar la censura ni la autocensura.